Agüime se prepara para los carnavales con la presentación este fin de semana de varias de las murgas que participarán en una de las fiestas más participativas del municipio. Mañana, sábado 16 de febrero, a las 8 y media de la noche, en el Teatro Municipal de Agüime, tendrá lugar la presentación de la murga Los Lagartos y la murga infantil Los Lagartitos, en un acto que contará con las actuaciones de las Candi y la popular cantante Celia Jiménez. Ese mismo día, a partir de las 10 y media de la noche, la murga Los Guanchones, que celebra su quinto año en el carnaval, presentará su disfraz en un acto que se desarrollará en el Casino de Agüime. En este encuentro se ofrecerá una cena y se podrá disfrutar de las actuaciones de la murga Nikito Nipongo, que cumple 35 años, y del cantautor Nani Jiménez. Las entradas para la cena y presentación del disfraz al precio de 15 euros, así como la entrada únicamente para el acto de presentación del disfraz al precio de 3 euros, se podrán adquirir entre los componentes de la propia murga. Cierra el programa precarnavalero la presentación de una nueva murga infantil Los Invencibles, que tendrá lugar en el Teatro Municipal de Agüime el domingo 17 de febrero, a partir de las 7 y media de la tarde. La entrada es gratuita, hasta completar el aforo del teatro. Quien ya celebró su calas de presentación, con lleno absoluto del Teatro Auditorio Agüime, es la murga Los Serenquenquene, que será la murga encargada de cerrar el próximo lunes 18 de febrero la primera fase del concurso de murgas de carnaval, una noche en Río de las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará en el escenario del Parque de Santa Catalina. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.